Hola chicas, ¿cómo están? Una vez más la Cungy. Aquí estamos haciendo un pequeño almuerzo y quiero que me acompañen en el proceso. Vaya, vieron, aunque no cambien por favor, amor. Le echamos un poquito de aceite, me dijeron me estaban regañando que mucho aceite estaba y que no sé qué. Que no cocinaba con cebolla ni con tomate. Hoy vamos a echarle cebolla y tomate. ¿Hicieron de algo los congelos, chicas? No, 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 lo que pasa es que a mí no me gusta cocinar así. Bueno, pero este como es arroz es diferente. ¿Y cuál va a ser la receta de ahora? Para los almuerzos. Ah, vamos a hacer arroz blanco con piernas de pollo frita. Ah, y chirimol. Y chirimol. Ok. Y dos tortillas que te voy a dar. Ok. Ah, y sol. Ok. Porque te quieren más los huesitos. Vamos a que quede frita un poquito más y después vamos a echar el arroz. Bueno, ya está algo frita la cebolla con el tomate y vamos a echar el arroz. Y eso que es, amor, arroz, un San Pedro, un San Pedro, un San Pedro, un San Jorge. Un San Pedro, ¿eh? Un San Pedro, ¿eh? Un San Pedro, ¿eh? Un San Pedro, ¿eh? ¿Por qué? Yo no sé. A mí me gusta más el San Pedro. No San Pedro, San Francisco es la cosa. San Pedro. Tanto me llena el San Pedro. A ver qué novio tenía que llamar a Pedro por el San Pedro. Yo no he tenido novio llamado a Pedro. No he llamado ninguno que se llamaba a Pedro. Ven, ahí está el tóxico ya, ven, presionando. Vamos a echar un poquito de consumo de pollo. Madre, me quiere dejar irme. Poquito y al poco, pero en el chocón. Calle, despide, hombre. Déjame una bala de agua ahí. No, de la caliente. Helada, tío, madre. Helada, amigo, madre. No, de la caliente. Esperate. ¿Ya está bien? No le falta. Entonces, ah. ¿Tú ves a qué le iba a echar? Me imagino yo. Ya le imaginaste mal. Estoy sudando la guata, guata. Y yo que no estás trabajando. Pero la calor. Yo creo que le tengo un poquito de aceite. Pues ahí está bien. Mira. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Arriba. Vamos a esperar unos minutos nada más. Me termine de fríe. Está bien frito el arroz. Así que le vamos a echar agüita. No hay salido el agua por otro lado. No hay salido el agua por otro lado. Nada más. No hay salido. No hay salida. No hay salido el agua por otro lado. No hay salido. No hay salido. No hay salido. ¡Delicioso! ¡Qué malo! Sarcásticamente lo digo, pero bueno. ¿Qué estuvo ya? Está en el sofro. ¿Qué sigue ahora? Vamos a preparar lo del pollo. ¿Lo del pollo? Sí. Chicas, aquí tenemos las piernitas de pollo. Ya les eché limón y sal para que se les saque un poquito la... ¿Cómo se llama? La chuquilla. La chuquilla. Ahora que ya lo vamos a enjaguar porque tienen rato de estar ahí. Págame la bolsa. Lo vamos a enjaguar. Y después lo vamos a ir a preparar. Traelo por acá, ya que voy a tirar esto. Es que va a quedar el todo. Echa mi mamá. Me voy terminando de enjaguarla ya. Dale. Un poquito de la chuquilla. ¡Ya! Ahora vamos a ir a prepararla para ponerla a frío. Bueno, chicas, vamos a echarle un poquito de consumir para que agarre sabor. De mucho creo que me estoy pasando. De mucho creo que me estoy pasando. Después le voy a echar un poquito de mostaza. Y a comenzar a frío. Y a comenzar a frío. Esta es la forma de frío las cosas mías. Voy a prepararlas. Hay muchas que tienen diferentes. Bueno, chicas, ya tenemos el aceite bien calientito. Vamos a ir a la primera piernita. Vamos a ir a la primera pierna. Bájalo, no te bajas. No, no te bajas. ¿Por qué va a ocurrir? No te bajas. Bájalo, no es así. Estaba ocupando la técnica que tengo. Y preguntan por qué 3, 2 hectares, 1 mila. No, broma. 2 mila y 1 hectare. Sí, porque ella tiene que comer por 5. No sé, con exagerado tampoco. Y falta el chirimol, que la vamos a comer ahora mismo. Ah, queríamos preguntarle amigos, que querían, queremos grabarle un video haciendo cena, pero que les gustaría que le grabáramos, pongan ahí unos comentarios, alguna, alguna receta de cena, para que les grabemos. Bueno, que no me vayan a poner comida muy complicada. No me vayan a preguntar por qué no tengo tenedor o algo, otra cosa, para darle vuelta. No nos gustó el dinero para comprar. Eso fue lo que pago. Ahora nos vamos a comprar, ¿cuánto fue esto? Un dólar. Un dólar. Un dólar. O las cucharas, compramos. Un dólar. Un dólar. Dale, dale, dale. Un dólar. 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 bueno chicas, si te he probado el pollo frito, miren como va quedando, levanta poquito, yo no aguanto tanta gente que está cifriando así que ya va a estar terminado ella, ahora vamos al chirimol, ya casi va a estar ya el almuerzo bueno chicas, vamos a comer con el chirimol, esta es mi forma de hacer el chirimol, para cada uno es diferente se nos olvidó comprar, este, como se llama, chile verde, así que ahora vamos a ver con cebollita este mate esto no tiene mucho filo, mira ajá, hay que darle filo mira, y también el tomate no daño nada bueno, esto aguanta yo me como el tomate cru no, eso no se puede mirar no me esperaba que el tomate iba a estar así, que iba a estar más bonito con ellos está muy pegadito porque está muy ahogado ok y Bueno chicas, un poquito de tomate, mono para dos perdonas, así que, bueno con este país de huella creo que nos vamos a quitar, esto me va a hacer llorar, yo estoy llorando de verdad, yo no aguanto la vista de verdad, más de poquito vamos a echar, ahora le vamos a echar un poquito de limón y me saco los mocos de verdad, y un poquito de salsica, ya les voy a mostrar el plato preparado. Bueno chicas, aquí tenemos el almuerzo ya, los platitos bien preparados, está el pollito frito, el chilimol, el arroz, las dos tortillas y el vasito de soda para cada uno. Bueno gracias, espero les haya gustado el video, pero antes de todo voy a mandar saludos a una cumpleañera, lastimadamente se me olvidó, bueno tomé cartura pero no la logré encontrar, me dijo que estaba cumpliendo años ahora y quería que la felicitáramos, pero no encontré el mensaje, así que hay que me disculpe, pero ella va, si ve el video va a dar de cuenta que ella fue, espero que se la pase bien, que Dios tome la bendiga y que siga cumpliendo muchos años más. Y así, incluyéndola a ella, vamos a mandar otro saludo, a la amiga Alip Catoide, a Elisa de Castillo, a Ana Abando, de Carmen Romero, Marisela Mejía, Flor González y a Jacqueline Ventura. Muchas gracias chicas, que el Señor me las bendiga, las queremos mucho, espero les haya gustado el video y como les dijo Héctor, que nos ayuden a pensar qué tipo de escena les gustaría que les grabáramos. Así que muchas gracias por el apoyo, pero les guste, bendiciones. Ahí está el platito preparado, espero les haya gustado, así que ahí dejen en sus comentarios qué opinan, si ya pasé la prueba.